Todos en un trabajo de equipo, en un trabajo solidario, han logrado hacer que este campus sea uno de los campos más fuertes en el norte de México, en el noroeste de México. Ahora es a ustedes a quienes toca hacer honor a todo el trabajo que ellos han realizado. Honrar ese trabajo es aceptar el reto de ser búho. ¡Honrar el reto de ser búho!